a Valgavilla de Frías y Calientes, en Valgavilla, en la capital dominicana. ¿Qué está pasando y dónde te encuentra actualmente? Saludos, hermano José Zavala, amigos de Aldía TV Más. Esta cobertura especial que usted Zavala ha estado llevando a todo el mundo en torno a la situación que se está viviendo por la pandemia del coronavirus COVID-19. Y nosotros, como comunicadores, usted como periodista, como bloguero, como comunicador, reportero, al igual que las autoridades militares, policiales, los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, pues tenemos una responsabilidad de estar trabajando. Cada quien en el usuario, las autoridades tratando de hacer cumplir las disposiciones, el toque de queda, la situación de emergencia, el confinamiento, los médicos y enfermeras también en los centros para atender a las personas y nosotros los periodistas, los reporteros en las calles para llevar las informaciones. Y aquí, en esta zona ahora donde me encuentro, en la avenida John F. Kennedy, que es una de las avenidas principales de la capital dominicana, Santo Domingo, estamos viendo que los miembros de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, pues están dando seguimiento para que se cumpla lo que es el toque de queda, y están haciendo las inspecciones, las presiones, deteniendo los vehículos y todo aquello que no estén autorizados o que no estén de manera justificada en las calles, pues son detenidos y entonces indultados. Eso es lo que se está viviendo aquí en Zavala. Hasta ahora, en este día, hoy, el presidente Danilo Medina, pues, emitió el decreto o la promulgación de la ley de la extensión del plazo que había sido aprobada en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Estaban planteando 25 días más, pero en el Congreso se aprobó 17 días más de emergencia, de la situación de emergencia en todo el territorio nacional a través de esta situación del COVID-19. Zavala. Mucho malestar aquí en la Ciudad de Nueva York. Se está viendo en las redes sociales mucho malestar y poca comunicación en algunos casos entre la policía, las Fuerzas Armadas, los integrantes de las Fuerzas Armadas que están en las calles y la ciudadanía. Hay un conflicto. Muchos dicen que hay una falta de respeto. Muchos dicen que hay abuso de poder. Tú que estás en la calle cubriendo esas incidencias, ¿cómo tú estás viendo lo que realmente está pasando actualmente en esa situación? Estamos viendo ayer donde una mujer policía, si ese es el término, le dio una galleta a una civil sin mediar palabra. Estábamos viendo un supuesto teniente de la Ejército Nacional diciendo barbaridades, aparentemente borracho. Entonces, ¿cómo tú ves la situación actual en este momento? Y gracias por esa vista panorámica de mis amigos allá, ese gran camarógrafo, donde se ve realmente el reten ahí en la Lincoln, chequeando los vehículos. Adelante, Valga Vila. Sí, Zabala. Ciertamente, esto... Usted sabe que hay ciudadanos que a veces no entienden la situación que estamos. Y yo hace unos días posteaba en mis redes el tema de la conciencia y la responsabilidad ciudadana, sobre todo ante situaciones como esta. Han ocurrido algunos incidentes, en lo que se han visto envueltos miembros de la policía, del ejército, con ciudadanos, pero en la mayoría de ocasiones es que los ciudadanos no quieren acatar las disposiciones vigentes, como es la ley, como es la propia Constitución de la República y también el decreto que establece el toque de queda a raíz de esta calamitosa realidad que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Nosotros nunca vamos a apoyar los excesos de las autoridades. Las autoridades están para hacer cumplir la ley, para darle seguimiento, para garantizar la integridad de los ciudadanos y bajo ninguna circunstancia se puede apoyar ni se puede tolerar los excesos, pero tampoco los ciudadanos pueden respetar las disposiciones. Entonces, en este caso, creo que eso que ha ocurrido con el caso del primer teniente del ejército, que ya incluso le solicitaron su baja, su cancelación, porque este militar, en aparente estado de embriaguez y de otras cosas más, pues le faltó al respeto a la autoridad, porque él estaba violando el toque de queda. Y el caso del otro video que usted citaba, de la joven, que supuestamente está embarazada y que se vio ahí, ciertamente hubo un exceso, porque la joven, en un aparente estado de arranque, pues estaba actuando, estaba actuando de una manera que no era la más correcta. Y entonces la autoridad, le aplicó la autoridad, aunque quizás no de la manera más correcta ni adecuada tampoco, porque se trataba de una dama. Pero tomamos una policía y otra civil, las que se enfrascaron en esta situación. Pero lo cierto es que bajo ninguna circunstancia podemos tolerar ni permitir los excesos. Hay que cumplir la ley y las disposiciones, porque el único objetivo de esto es garantizar que la gente pues no se vea afectada a raíz de esta pandemia, de este brote del coronavirus. Podemos decir rápidamente que los dominicanos no quieren acatar las leyes con relación a lo que implementan las autoridades sobre lo que es el toque de queda y la cuarentena. A tu punto de vista, ¿no quieren acatar las disposiciones del gobierno central? Hay algunos ciudadanos que no la acatan o si la acatan, la acatan de manera parcial. Y quizás por eso hemos visto, hemos visto estos incidentes. Para nadie es un secreto que esto es un acontecimiento jamás visto en la historia en los últimos años, o se podría decir en centenios de esa bala, porque la última vez que se produjo una crisis sanitaria global que derriba otros tipos de crisis también como la económica, política y así sucesivamente alimentaria, fue hace más de 100 años, cuando la llamada gripe española. Pero en estos tiempos, aquellos eran otros tiempos. Ahora son otros tiempos. Anteriormente no teníamos la internet, no teníamos la tecnología que tenemos ahora, no teníamos las redes sociales, no tenemos toda una estructura donde ocurre algo y usted lo sabe al instante y donde los ciudadanos, un pueblo que quizás en las últimas generaciones no había visto una situación de esa magnitud, es difícil contenerlo porque el pueblo dominicano, recuérdate, que no está formado sobre la base de acatar este tipo de decisiones. Entonces, venir con esto muchas veces la gente no entiende y quizás por eso hemos visto que ha habido este irrespeto. Pero yo, como ciudadano primero y como periodista, y sé que usted también se inscribe en esa posición, entiendo que hay que acatar las disposiciones porque es por el bien y por la salud de la población para evitar lo menos infectado, lo menos contagiado posible. Es más, yo llevo más luz y creo que fue en Argentina que el gobierno de allá de Alberto Fernández dispuso el toque de queda 24 horas a partir de esta semana con la finalidad de reducir la curva de contagio o bajar, disminuir el número y el contagio de los afectados por el coronavirus. Y yo creo que aquí en la República Dominicana hay que ir pensando en ello y no quiero ser extremista, hay que ir pensando en establecer el toque de queda 24 horas por lo menos en los próximos días para tratar de reducir y de contener la curva de contagio aunque es un poco difícil porque aquí hay mucha gente que se gana la vida día a día que sale a chiripiar y todo eso es bastante complicada la situación pero creo que hay que crearle las condiciones para eso porque si yo decía y analizaba con un amigo hoy si una persona dura 30 años y se le da un cuartito ¿por qué en su casa no puede durar 20 días 25 días un mes una un arancel domiciliario voluntario como dice entonces pienso que hay que ir pensando en eso en un toque de queda 24 horas con algunas excepciones por lo menos hasta que esta situación se reduzca un poquito y esté bastante controlada ok ya rápidamente un minuto nos queda para ese tema Valgavilla ¿qué te parece más de 32 mil apresados y pues de parte de la policía y los organismos de seguridad de estado en desobediencia al toque de queda y otras infracciones 32 mil afectados más sin embargo lo llevan como como diríamos a la más mínima posición de vulnerabilidad en esos apresados es decir que lo mezclan todo en diferentes cárceles más de 20 cárceles más de mil personas por noche apresadas y tú no crees que eso podría incrementar en esa clase media baja que son su mayoría el incremento del contagio del coronavirus asignar a esa persona junta sin ningún tipo de protección y eso no es más que la sal que la sal que el chivo como dice en nuestro algo popular ¿qué te parece rápidamente eso que está pasando? eso Zavala que bueno es una pregunta muy interesante en este canal que estamos haciendo sobre la situación del coronavirus en el mundo y en el caso de la República Dominicana ese punto que usted tocó es muy importante porque esa ha sido una de las preocupaciones que yo mismo he expresado de que eso la manera en cómo se apresa a las personas y se aglomeran se llevan es un un mecanismo de alta vulnerabilidad entonces por eso es que se insiste también en que la gente se quede en su casa en que cumpla esta disposición esta medida porque también están arriesgando la vida no solamente la de él están arriesgando la de su familia están arriesgando la vida de las autoridades ¿qué solución tú rápidamente un segundo ¿qué solución tú propones para eso? la solución que yo propongo para eso es primero que la gente haga conciencia y los que no hagan conciencia hacerle entender y que cumplan con su responsabilidad ciudadana frente a la situación de emergencia que está viviendo el mundo no solamente la República Dominicana y la otra es que se disponga el toque de queda en cuatro horas por lo menos en los próximos días para tratar un protocolo mejor para esos apresados un protocolo mejor para esos apresados para Camila ya por último brevemente nos pasamos de tiempo gracias a ti por esas informaciones precisas y coherentes con relación a lo que está pasando en la República Dominicana en vivo señores ahí tenemos un reten en la Chulchi en la Lincoln señores verificando la TN todas las autopopensas que el toque como dispone la ley Valgavilla rápidamente hoy sorpresa el pleno de la Junta Central Electoral se ha pronunciado acatando precisamente la primera sugerencia la del doctor Leonel Fernández presidente de la fuerza del pueblo del cambio de las elecciones posiblemente el 5 de julio con el otro cambio creo que el día 12 ¿qué te pareció esa decisión y cómo la ha acatado del pueblo y sobre todo los sectores políticos involucrados en el proceso y que nuevamente Leonel Fernández sigue dando palos por los 411 también coincidió con la Junta a pesar de toda sugerencia que ha dado también que coincide con el sistema de salud de la República Dominicana dando esas orientaciones y esta vez lo hizo con la Junta que acató como primer como primer previo lo que dijo Leonel Fernández mira yo pienso que ha sido una decisión o una disposición acertada y prudente viable de la Junta Central electoral esa decisión que adoptó de postergar las elecciones para el 5 de julio y en caso de que haya una segunda vuelta elecciones extraordinarias para el 26 de julio el próximo habría que ver si de aquí a allá a esa fecha Zavala la la situación está controlada porque si no está controlada entonces habría que ir pensando en ampliar el el fecha para las elecciones pero ya desde ya se han comenzado a generar reacciones a raíz de que se diera a conocer la información es atada la decisión del pleno de la Junta Central electoral la fuerza del pueblo como tú planteabas el doctor Leónel Fernández pues ha respaldado de inmediato este anuncio de la Junta Central electoral también lo han hecho otros partidos minoritarios sin embargo el oficialista partido de la liberación dominicana el presidente de esa organización de ministro Clefontas daba unas declaraciones vía virtual y también que han sido reseñadas en los diversos diarios donde él decía que iba a esperar la opinión del comité político para fijar una posición respecto a la decisión de la Junta Central electoral pero ya hay juristas que están diciendo que esta decisión del pleno de la Junta es inconstitucional y que habría que modificar la constitución de la república para poder ampliar o postergar las elecciones y que habría que modificar también la ley de partidos pero yo pienso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado tenemos que ser prudentes porque aquí hay una situación de emergencia sanitaria que debe estar por encima de cualquier particularidad política cualquier interés político económico y de otra índole primero la vida primero la vida preservar la vida garantizar la salud de la población y luego cuando esté todo controlado entonces ya pensamos en elecciones aunque es un tema obligado porque es constitucional y la constitución plantea eso porque deben celebrarse las elecciones pero estamos frente a una situación extraordinaria o una situación que no está controlada aún y yo pienso que a menos del plazo que ha dado la junta central electoral de julio pero reitero tengo mi escepticismo de como veo la situación actualmente de si va a estar o no controlada para esa fecha que se puedan celebrar las elecciones y evitar que la gente se exponga al contagio a contraer esta enfermedad del COVID-19 bueno ya rápidamente la posición de Luis Abinader el PRM con relación al tema el PRM ha dicho que apoya la decisión de la junta central electoral como el PRM apoya la decisión de la junta el PRM está de acuerdo con la decisión de la junta central electoral en cambio también en la fuerza del pueblo en cambio el PLD todavía no fija una posición definitiva de mixto clemontaz decía que iba a esperar a una reunión del comité político no sé cómo se hará esa reunión si será virtual o si va de manera especial esperamos que sea virtual bajo la situación que estaba pero él ha dicho que va a dejar primero la opinión la posición del comité político para fijar una posición al respecto yo pienso que si queremos actuar con central y con prudencia debe dársele todo el respaldo en este caso en este caso en esta coyuntura actual a esa decisión de la Junta Central Electoral de manera tentativa porque si no se controla el fronte del coronavirus que se olviden de elecciones por el momento por el momento que haya que hacer es un derecho un deber constitucional ok Valgavila sí presiento rápidamente que no tengo mucho tiempo un minuto presiento que sí que se va a tener que dar la cumbre propuesta por Luisa Binader entre todos los líderes de la sociedad política y civil de la República Dominicana para tomar una buena decisión en consenso con relación a esto de las elecciones presidenciales y congresionales en tiempo del coronavirus pero ya por último tocaste un tema interesante de esos abogados constitucionalistas en caso que esperemos que no sea así que el trabajo que está realizando el gobierno central con relación a la pandemia pueda darse esa facilidad electoral y esperamos que eso termine ya la pandemia para julio con el gran trabajo que vienen realizando las autoridades en caso que no haya elecciones estamos viendo en las redes que muchos abogados constitucionalistas están preparando un paquete legal en el Congreso para establecer una junta de gobierno en caso el 16 de agosto no pueda juramentarse uno de los tres principales líderes que están ahora mismo en esta terna si se dan las elecciones en caso de que no se den las elecciones que esperamos que se den que esperamos que el coronavirus termine ¿qué va a pasar? ¿qué podría pasar a tu punto de vista rápidamente porque ya el tiempo se me agota? bueno lo que podría pasar es lo que dice la constitución habría que ver qué establece la constitución de la república en este aspecto frente a una situación de emergencia aunque el gobierno ha dicho y lo han dicho sus principales voceros como el dato del ministro administrativo de la presidencia de José Ramón Perán de que la actual gestión encabezada por el presidente Ángelo Medina estará solo hasta el 16 de agosto porque es el plazo que establece la constitución igualmente ha sucedido con el caso de los alcaldes y regidores y alcaldesas y vicealcaldesas y vicealcaldesas y así sucesivamente ellos van a asumir el próximo 24 de abril lo que lo que no se va a hacer es un acto masivo como se acostumbra hacer actos protocolos que se dice que dicen los expertos legales podría ser haber una junta de gobierno en República Dominicana en caso de que no se dé las elecciones y no hay toma de posesión en el 16 de agosto que es lo que dice la ley que es lo que es el tema más importante que la gente vive posicionando aquí en la ciudad de Nueva York la comunidad Dominicana bueno habría que ver si es viable si es viable que se establezca una junta de gobierno recuerde que el plazo que se está planteando que ha planteado la junta central electoral para realizar celebrar las elecciones es julio que es antes de agosto vendría siendo una especie de 20 25 días previo a la fecha del trapazo de mando que es el 16 de agosto pero habría que ver si es viable lo de la junta de gobierno si la constitución de la república establece eso frente a una situación de emergencia como la que estamos viviendo actualmente esa es la opinión porque usted sabe que hay muchas opiniones encontradas el sector político tanto los partidos el PND PRD PRM la fuerza del pueblo las organizaciones tienen sus posiciones la sociedad civil tiene su posición los juristas tienen también sus opiniones encontrar todo esto ha generado opiniones encontradas pero yo entiendo que hay que hacer lo que le conviene al país lo que le conviene al país es primero resolver esta crisis sanitaria que es global que es mundial para garantizar la vida de la gente porque sin salud sin vida no se puede ir a unas elecciones porque entonces sería exponer a la gente a una situación de acrecentar lo que es la epidemia o la pandemia del coronavirus y no queremos eso entonces si hay que conformar una junta de gobierno si la constitución de la república plantea eso en opinión de estos juristas bueno pues entonces habría que hacerlo pero hay que hacer primero debe estar la vida de la gente y la salud de la población y luego entonces pensar en lo político en lo electoral lo gubernamental y lo congresivo bueno gracias Valgavilla esperamos que siga ahí cubriendo todas las influencias que se dan ahí en la república dominicana con relación a la pandemia del coronavirus y sobre todo a hacer que se cumpla el toque de queda de mejoramiento de lo que es así ahora hemos finalizado esta transmisión agradezco por tu gentileza te pedimos que te cuide con ese gran equipo ¿quiénes están contigo ahí Valgavilla? mencióname quiénes están contigo ahí cubriendo todas las incidencias dando cobertura a este toque de queda para llevar información a toda nuestra gente y a Luis Rafael también nuestro colaborador aquí con la parte de lo que es cámara y todo eso así que te envío un abrazo mi hermano te falta mi hermano que está contigo siempre que salió ayer contigo también porque todos vamos a superar vamos a salir airoso de esta pandemia global que nos afecta fe esperanza unidad amor y solidaridad bueno gracias Valgavilla Riverón señores gran periodista de frías y calientes directamente desde la república dominicana con las informaciones de actualidad lo que están conteniendo en vivo en chavalaldía.com y al día gracias a ustedes por seguirnos manténganse en sintonía aquí directamente en facebook y screen en vivo con las Gracias.